¡Muy buenas fans del Parque Atracciones de Madrid! Voy a contaros las novedades 2019. ¡Comenzamos! En las atracciones no encontramos muchas novedades con respecto a la temporada 2018. Se han llevado a cabo labores de mejora y mantenimiento a las atracciones. Ahora os contamos las más importantes. Muchos rumores son los que rodean a la Cuba de las Tarantulas. Aunque no hay nada confirmado hasta la fecha, lo único que sabemos es la evolución de sus obras en su exterior. Estas imágenes pertenecen a su evolución en las últimas tres semanas. El Parque Atracciones de Madrid también ha reformado la Jumla, reorganizándola y llevando a cabo labores de mantenimiento como podemos ver en las imágenes. Este año los shows que comenzarán la temporada 2019 serán la Patrulla Canina y Ghost Hunters. Finalizar el mes de marzo, el Parque Atracciones de Madrid inaugurará nuevos espectáculos. Y como gran novedad de inicio de temporada 2019 regresa The Walking Dead Experience, que contará con nuevas escenas. Entre estas incluyen un autobús escolar y el famoso horno de Nita. También, al igual que otros años, se podrá pasar por localizaciones emblemáticas como la Casa del Gobernador, la Cárcel o Terminius. Al igual que otras temporadas, The Walking Dead Experience tendrá un coste adicional de 5 euros. El Parque Atracciones de Madrid Esperamos que te haya gustado nuestro vídeo Y cuéntanos, ¿qué opinas de las novedades del Parque Atacional de Madrid 2019? Déjalo en los comentarios Y según vayan enseñando las novedades podrás verlas aquí, en DreamCoster No olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal!